La Universidad Michoacana ya agotó el recurso subsidiado estatal, que son 700 millones de pesos, del Convenio de Sostenimiento 2015, pero debido a la distribución por depósito mensual le alcanzará para cerrar bien en finanzas este mes, informó el rector Medardo Cerna González. En agosto la institución contará con recurso federal por una suma total prevista para este año de 1.500 millones de pesos, pero ya se gestionan los adelantos para poder solventar los pagos quincenales a partir del mes siguiente. Rectoría ha hecho desde ya a gobierno estatal la solicitud de ampliación presupuestal por 1.100 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. Anunció además, aún no se concreta nada, dijo, pero resaltó el apoyo del actual mandatario Salvador Jara y es posible que la negociación se concrete con el gobernador entrante. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.